¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Tan, 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 tan. Buenos días, tardes, noches, Chinier. Soy Adrián y te doy la bienvenida un día más al... DICCIONARIO CHINIER. Estamos de suerte, Chinier. Nuestro amigo o amiga china por la cual o el cual empezamos a sentir mariposas por el estómago no tiene pareja. ¡Bien! ¿Y ahora qué hacemos? Lo primero, tener paciencia, Chinier, porque en el vídeo anterior ya os dije, que os dejo por aquí el vídeo por si no lo has visto, que el tema del amor en China va muy despacio. La sociedad china está siempre tan ocupada, los jóvenes estudiando, los mayores, los adultos, trabajando sin parar, que es muy difícil sacar un ratito para quedar con esa persona que te gusta. Pero dicen que el amor lo puede todo. ¿Tendrá tiempo para quedar con nosotros? ¿Tienes tiempo hoy? Si quieres preguntar si tiene tiempo mañana o pasado mañana o la semana que viene, te voy a dejar por aquí arriba un vídeo donde podrás ver cómo se dice esto. Si tiene tiempo, la persona te dirá que significa yo tengo tiempo. Si no lo tiene, te dirá pero si te dice que no tiene tiempo, no tires la toalla. Pregúntale si lo tiene mañana. Pregúntale si lo tiene pasado mañana. Pregúntale si lo tiene la semana que viene. Y ahí ya paras, porque vamos a ver, no hay que rebajarse, que hay muchos peces en el mar. Como ya sabemos, gracias al diccionario chiníe, los hobbies que le gustan a esa persona, te dejo por aquí el vídeo donde preguntábamos ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu afición? Te lo dejo por aquí. Si no lo has visto, vete a verlo. Podemos preguntarle justamente eso. ¿Quieres ir a... Y lo que sea, su hobby, porque ya lo sabemos. Un ejemplo. ¿Vamos a bailar? Ahí significa eso. ¿Te parece? ¿Está bien? Otro ejemplo podría ser ¿Vamos a comer? ¡Y chinier! Ya tenemos nuestra primera cita con un chico o una chica china. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¿Qué me pongo? ¡Me voy! Pues con esto y un bizcocho. Te veo mañana a las 8. Espero que te haya gustado el vídeo. Y si no quieres perderte ninguno de los que vamos a sacar durante todo el mes, pulsa en este panda de aquí. Suavemente. Que le duele ya la naricita. Y si quieres ver más vídeos, solo tienes que pulsar aquí. ¡Dale, dale, dale, dale!